Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo hoy la más cordial bienvenida y agradezco la total asistencia de la comisionada Lourdes Vázquez Salas, del comisionado Alejandro Gaitán Manuel, del secretario técnico de Gabriel Díaz, el titular del órgano interno de control, don Carlos Luis de Rosales, el encargado de comunicación social, Gilberto Reina Pacheco, y en los sistemas, Cristian Montenegro Chávez. Vamos a dar inicio al orden del día en la décima novena sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Luganguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. ¿Verificamos corum? Sí, comisionado presidente, están presentes los tres comisionados, por lo tanto hay corum para llevar a cabo esta sesión. En virtud de ello, se declara instalada la sesión y serán válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanan. ¿Siguiente punto? El siguiente punto es la aprobación del orden del día, en la cual me voy a permitir dar lectura. El primer punto, el cual ya fue desahogado, es la verificación del corum y declaración de instalación de la sesión. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, asuntos a tratar. 3.1. Presentación y, en su caso, aprobación del procedimiento para el servicio médico del IDAI. 3.2. Resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR-041-16, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado. 3.3. Resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR-INFO-042-16, que se promueve en contra del municipio de Gómez Palacio, Durango. 3.4. Resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR-INFO-043-16, que se promueve en contra del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Y 4. Clausura de la sesión. Está a su consideración. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Procedemos a los asuntos a tratar. El orden del día señalando, solicitando a mis pares, a la comisionada, a la comisionada, que sea el condador Juan Carlos Rodríguez Rosales quien presente el procedimiento para el servicio médico del IDAID, el cual oportunamente lo tuvimos ya para su análisis. Y una vez hecha esta presentación, su cinta, el procedimiento, procedamos a, en su caso, a su aprobación. Bien, entonces, solicito entonces su anuencia para que sea el condador Juan Carlos Rodríguez Rosales quien presente este procedimiento. De acuerdo. De acuerdo. Tiene la palabra el condador Juan Carlos Rodríguez Rosales. Gracias. Bueno, les comparto que se ha venido continuando con la documentación de diversos procedimientos y políticas, de las funciones y responsabilidades que tiene su mandada cada área de integrar el instituto. Como ya hemos venido a comentar anteriormente, una de las características principales que tenemos procedimientos es el control de dicho procedimiento y también el que permite que diferentes usuarios tengan un conocimiento preciso de las etapas y los formatos que se llevan a cabo para elaborar este procedimiento. Se tienen documentadas varios procedimientos y políticas y en esta ocasión se presenta al Consejo el procedimiento para el Servicio Médico del Idaí. Se documentó en coordinación con el personal del área de la Coordinación de Gestión Administrativa, quien es quien es el, los dueños de este procedimiento. Está integrado de siete puntos, como basándonos en la guía que tenemos establecida en el Idaí para documentar procedimientos, enterrada por el propósito, alcance, políticas de operación, diagrama del procedimiento, descripción detallada de cada etapa del diagrama del procedimiento y los formatos anexos que se utilizan para este procedimiento. El propósito principal es establecer dicho procedimiento para la operación del servicio médico, entrega de medicamentos y uso de póliza de seguro de gastos médicos mayores para garantizar el derecho a la salud y asistencia médica a los servidores públicos del Idaí. Está integrado por políticas, en las principales políticas vienen algunos límites, montos de límites para prestar ese servicio y en caso de que se sobrepase, cómo pedir la autorización para recibir la atención médica o el medicamento de acuerdo al padecimiento que tenga algún integrante del Idaí o de sus beneficiarios. Son varias vertientes, una de las primeras de ellas que está documentada es cómo se utiliza el servicio médico de gastos médicos mayores. El tercero es la atención médica de primer contacto, así se le denomina internamente en el instituto. La tercera es acudir a un especialista. La otra es recibir medicamentos que suscriban a sus recetas médicas, ya sea un médico general o un médico especialista. Y la última etapa es la de recibir o realizar, mejor dicho, análisis o estudios clínicos. Todo esto con la finalidad de recibir la atención médica o también el padecimiento del servidor público o en algunos casos de sus beneficiarios. Este sería un resumen muy pequeño del procedimiento. Si hubiera algún comentario. Presidente. Sí, adelante. Si me lo permite. Yo tengo aquí dos dudas. Una es con relación a los montos de la atención, tanto para la cuestión del importe mensual como para el máximo por familia de los especialistas y análisis clínicos. La pregunta es, ¿este monto va a ser permanente o se tendría que actualizar cada cuando los lineamientos? Esa sería la primera. Y la segunda, en el procedimiento, es porque el área autorizada es la secretaría ejecutiva y no el área administrativa, porque en todo el procedimiento es el área de la secretaría ejecutiva y no la parte de la administración, en el sentido de que pudiera ser la parte de la administración con copia a la secretaría ejecutiva para conocimiento. Es la pregunta. Serían esas dos cosas, presidente. ¿Cuánto? Sí, en cuanto a la primera pregunta, los montos que se plasmaron fueron los que se han venido utilizando desde el ejercicio anterior. Por supuesto que, como también se ha venido mencionando, los procedimientos son flexibles y se pueden actualizar las cantidades de esos que sí se requieran. Ese fue el motivo por qué estaban instalados esos montos, porque son los que se están utilizando. Realmente el procedimiento se documentó de acuerdo a las etapas y funciones que se están desarrollando actualmente. Realmente faltó plasmar y se agudizó en algunos puntos específicos. Y de esa misma manera, en la política de 3.9, donde dice que una autorización para asistir a servicios médicos especialistas sin necesidad de orden de un médico general, es la secretaría ejecutiva porque así se venía haciendo también de esta manera. Entonces, por eso fue por lo que se plasmó en esta forma. Pero igual se puede modificar si ustedes así lo consideran pertinente. O sea, no hay una razón, si me lo permite el presidente, no hay una razón legal para que sea el área de la secretaría ejecutiva. O sea, me refiero por las funciones de cada una de las coordinaciones. O sea, no hay un aspecto específico por el cual se haya puesto así, sino por la práctica anterior. Por eso era mi pregunta. O sea, porque en lugar de ir arriba, no se va abajo con copia arriba. O sea, no hay una razón legal para que sea el área de la secretaría ejecutiva. Sí, fue por la práctica anterior. O sea, muchas funciones las resuelve la coordinación de gestión administrativa. Y esta parte que a lo mejor está un poquito más elevada, pues se le pasó a su superior jerárquico. Y así se viene haciendo. Esos son los motivos por los que se plasman. Entonces, si me lo permiten, pues puede cambiarse la denominación y que se ponga en lugar de la secretaría ejecutiva. Porque debe ser secretaría ejecutiva. Sería como... Sí, es la secretaría, como unidad. No como persona. Sí, es secretaría. Ante la secretaría ejecutiva, que posee el baño y tiene las áreas adscritas de la coordinación de gestión administrativa. Pero no hay ningún problema que se le ponga coordinación de gestión administrativa. En lugar de secretaría ejecutiva. Y que en esos términos se viera. Y lo otro, pues los montos se irían actualizando conforme... El procedimiento se podía revisar cuando fuera necesario. Así es. Sí, sí. En el 3.15, dice los servidores públicos que utilicen los servicios de la póliza de gastos médicos mayores, deberán acudir a los hospitales especialistas y prestadores de servicio médico en convenio con la compañía aseguradora contratada. Como que aquí ya lo está el deberán obligando. No hay la alternativa de buscar un mejor servicio. Entonces, hay una opción. Aún cuando, tengo que aclarar... Que la compañía aseguradora, en esos casos que no se utilicen los servicios de los médicos u hospitales, nada más va a ser responsable de una parte. Sí. Sí. Entonces, pero aquí ya está limitando a que no haya una selección de parte del servidor público o del familiar del servidor público que pueda preferir un servicio médico... de su conveniencia. En lugar de deberán, podrán... Sí, aunque eso abre, como dice el maestro, abre esa posibilidad de que no sea únicamente ajustarse al catálogo de la aseguradora. Aquí a lo mejor, no sé, lo de la prima, perdón... El deducible. Perdón, el deducible que se tiene... El cual asegure. Exactamente, si eso se hace, tenga que reflejar o no en la política, ¿no? Pero en esa parte, si se aumenta el deducible, entonces sí es con cargo al instituto. Sí, es lo que... Es el problema. Habrá que... Eso se pone de verano. Porque ha sucedido. Pues, es que... Y entonces, de todas maneras, se paga el deducible, pero es por alguna preferencia de... Si me lo permite. En el caso que yo experimenté el año próximo pasado, no hubo esa circunstancia institucional. Todo fue con cargo a mi cuenta. O sea, el seguro pagó una parte que puede ser como menos del 30% de lo que salió el asunto. Pero no hubo ninguna sanción, ningún costo adicional para la institución. Pues a lo mejor es lo que debe quedar claro también, ¿verdad? Que si se elige otro médico que no sea el de la red de la aseguradora, pues que sea... Nada más que lo se tenga claro, todas las personas... Ya está en el contrato. Sí. Ya está en el contrato de la compañía. Yo digo internamente más... ¿Se va con cargo al peculio del servidor público? Sí, yo lo menciono así. Internamente, si es el instituto quien se va a hacer cargo de esa parte, o como usted lo menciona, es... A cuenta del propio servidor. Así es, del servidor público, del personal que lo elija, pues que elija esa opción. Tengo un comentario del contrato. Dentro del procedimiento, si viene esa parte en el flujo de actividades, la número 4, es decir, si se opta por utilizar el servicio de gastos médicos mayores, pasa a un interrogante, donde el Consejo General define y decide qué hacer, si el Consejo General autoriza el pago deducible o cuaseguro de ese fallecimiento o no lo utiliza. Entonces, esa decisión se la estamos poniendo dentro del procedimiento que el Consejo General deberá resolver. ¿En cuál? ¿Cómo la página está? Es en la página 5, en la actividad 4. En el flujo de... Ahí tiene donde una pregunta del Consejo General. El Consejo General autoriza pago deducible y cuaseguro. Si sí lo autoriza, pasa a la etapa 5. Si no lo autoriza, la responsabilidad queda para el asegurado y terminar el procedimiento o terminar el procedimiento para el IDAI. Ya sería a cuenta del asegurado. En el caso de que vayan a los hospitales, los especialistas que están contratados por el seguro no pagarían. Sí existe un deducible y un cuaseguro, pero es menor. Es un porcentaje en el otro caso. Que es mayor. Es que se reúne toda la documentación, como aquí se establece en el punto previo del 315. Sí se reúne toda esa documentación y se presenta a la aseguradora. Pero ya dentro del convenio que se tiene, se establece que ya el cargo, como así fue, es por parte de la persona que está optando, tal vez por un mejor servicio. Porque aquí también se dio, cuando no estaban los comisionados aquí todavía, en el caso de Leti, que fue y se atendió en Monterrey. Entonces, de cualquier manera no hubo ninguna prima adicional que pagara la institución. Pero sí fue una selección debido a lo delicado del tratamiento. Porque aquí va implícita la vida de la persona o del familiar. Entonces, por eso aquí debe quedar la opción. ¿Se cambiará el verbo de deberán? Sí. ¿Apodrán? Se cambia apodrán y se cambia la secretaria ejecutiva por coordinación de gestión. Con, obviamente, y con la copia de conocimiento a la secretaria ejecutiva, para que obviamente tenga el conocimiento de los movimientos. Para que sean los trámites, para los trámites. Y que se cuide en todo momento, pues que no se incurra en una prima adicional para la institución. Entonces, con esas salvedades y que ha sido esas correcciones, se aprobaría, se firmaría y se difunda la persona. ¿Esto puede quedar al término de la reunión ya corregido y ya para que lo firme? ¿No habría ninguna otra recomendación para pasar a la computación? Entonces, queda aprobado en esos términos. De acuerdo. De acuerdo. Se aprueba por unanimidad con esas correcciones. Muy bien. Entonces, se aprueba por unanimidad el procedimiento para el servicio médico del IDAL. El siguiente punto, el número dos, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR-041-16, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Durango, en donde es ponente el comisionado, el maestro Alejandro Gaitán Manuel. Con su permiso, y a este consejo. Bueno, si así me lo autorizan, voy a dar lectura a una síntesis de este recurso de revisión. De acuerdo. Este es el recurso RR-041-16. El sujeto obligado es el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. Se presenta solicitud el día 7 de marzo de 2016, en donde el solicitante pide a esta unidad de transparencia de copy simple del nombre completo con apellidos del empleado que se encuentra en el Departamento de Registro y Consolidación Contable de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, así como el sueldo neto y bruto que percibió en la primera quincena de febrero de 2016. La respuesta que obtiene del sujeto obligado es que la solicitud de referencia fue turnada a la Secretaría de Finanzas y de Administración para que en el ámbito de su competencia proporcionara la información a esta unidad para estar en aptitud de dar contestación en tiempo y forma a la solicitud de referencia y así salvaguardar la garantía social que tiene el ciudadano a conocer la información pública, motivo por el cual se requirió la dependencia para que en tiempo y forma remita la información solicitada, la cual se detalla de la siguiente manera. Cabe hacer mención que la respuesta se obtiene el día 1 de abril de 2016 y la solicitud se dio el día 7 de marzo de 2016, porque ya transcurrieron más de tres días que luego aclararé. En relación a su solicitud de información consistente, lo siguiente. Solicito a esta unidad de transparencia de copy simple del nombre completo con apellidos del empleado que se encuentra en el Departamento de Registro y Consolidación Contable de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, así como el sueldo neto y bruto que percibió en la primera quincena de febrero de 2016. Al respecto, me permite informarle que los datos proporcionados en su solicitud resultan insuficientes para determinar a qué servidor público se hace referencia o es de su interés por ser varias las personas que laboran en esta área de la Secretaría de Finanzas y Administración. Por eso mencioné las fechas, porque ya habían transcurrido los tres días para hacer la aclaración correspondiente. Se presenta recurso de revisión ese día 1 de abril de 2016, en donde la hora recurrente pide que se solicite este recurso de revisión y la respuesta a este se da el 11 de abril de 2016, en donde el sujeto obligado establece como único punto. El sujeto obligado directo considera que el recurso de revisión interpuesto por el C. Luis X es improcedente, toda vez que no hay causal de procedencia de recurso conforme al artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, toda vez que el recurrente no expresa por qué no hay agravio que pueda invocar o daño causado por la respuesta a la solicitud de información. Al no haber agravios expresados, esta autoridad no tiene elemento que refutar, sólo confirmar que los datos proporcionados por el propio recurrente en su solicitud resultaron insuficientes para otorgarle la respuesta requerida, como más adelante se explica. Otra causal de improcedencia a juicio del sujeto obligado es que el recurso de revisión no reúne los requisitos que establece el artículo 79 de la referida ley en la materia, de manera particular los puntos petitorios conforme a la fracción cuarta del artículo citado. Aunque el órgano garante realice la suplencia de la deficiencia del recurso, falta él o los agravios o el daño causado al solicitante por motivo de la respuesta. Un punto primordial para sustanciar los hechos y ofrecer los fundamentos de derecho, así como aportar las pruebas pertinentes por parte del sujeto obligado. Es oportuno considerar que el ente obligado respondió a la solicitud de información en el sentido de que los datos proporcionados para buscar la información resultaban insuficientes. Como puede observarse, no hay negativa a la información y al desconocer el agravio que se le causa al imperante, imposibilita al sujeto obligado respectivo a proporcionar la información en los términos de su requerimiento. Consecuentemente, es inoperante el medio impugnativo que hace valer el conmovente. Para mayores datos, el solicitante requirió el nombre completo con apellidos del empleado que se encuentra en el Departamento de Registro y Consolidación Contable de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, así como el sueldo neto y bruto que percibió en la primera quincena de febrero de 2016. Los datos resultan insuficientes en virtud de que en este departamento laboran varias personas, cuando se refiere de manera muy general por el empleado que se encuentra en el Departamento de Registro y Consolidación Contable. Resulta imposible conocer con exactitud a cuál de los empleados se refiere o es de su interés. Igualmente, como autoridad, estamos imposibilitados para proporcionar los datos de todos los empleados que laboran en ese departamento o ponerlos a disposición de solicitante, inclusive el propio solicitante teniendo a la vista esta información. También estaría imposibilitado para determinar a qué empleado se refiere él mismo porque no conoce el nombre. Esta autoridad insiste en que no hay causal de procedencia del recurso porque no se incurrió en falta ni daño alguno, dado que le garantizó el derecho de acceso a la información al solicitante. Conforme lo expuesto, se solicita a ese órgano garante que se analicen los hechos y fundamentos invocados por el sujeto obligado para que se determine que no hay causal de recurso de revisión, en virtud de que los datos proporcionados por el solicitante de la información efectivamente resultaron insuficientes para proporcionar la información, nombre y sueldo de la persona que señala en forma muy genérica como el empleado que se encuentra en el Departamento de Registro y Consolidación Contable. Y al no haber agravio o daño alguno, se declare la improcedencia y el sobreseguimiento del recurso de revisión por los razonamientos expuestos. Escrito de alegatos presentado el 12 de abril de 2016 o del recurrente, de acuerdo a notificación de acuerdo para presentar alegatos al recurso presente, la situación de la persona de enlace del gobierno de Durango no me pidió en nombre del empleado de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Durango, entonces no da el acuerdo administrativo de forma tajante para incumplir con la ley de transparencia de acceso a la información ya que no me comunicó que diera el nombre del empleado. Cabe hacer mención por lo que establece el sujeto obligado que este recurso se presentó directamente a la dependencia. Por lo tanto, no se tuvo información de tal forma que el Instituto pudiera cubrir la deficiencia de la solicitud de información. Por lo que se presenta a este Consejo que se ordene como propuesta de resolución que se modifique la respuesta del sujeto obligado por no haber cumplido con lo que dispone el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública además que la información solicitada es pública de acuerdo al artículo 13 y como no se especificó el nombre del empleado se le requiere al sujeto obligado para que entregue al solicitante la lista de servidores públicos que elaboran en el Departamento de Registro de Consolidación Contable de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango así como sueldo neto y bruto que percibieron la primera quincena de febrero de 2016 a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Entonces se aprueba por unanimidad modificar la respuesta del sujeto obligado en este recurso. El siguiente punto es el 3.3 es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR-INFO-042-16 que se promueve en contra del municipio de Gómez Palacio, Durango en donde es ponente el comisionado presidente el licenciado Héctor Octavio Carriedo Sáenz. Solicito la anuencia de mis colegas comisionadas y el senado para que sea la Secretaría de Técnica licenciada en los días quien dé cuenta de la síntesis de este recurso de revisión. De acuerdo. De acuerdo. Sí, gracias. Entonces, el recurso de revisión 42-16 que se interpone en contra del municipio de Gómez Palacio, Durango deriva de una solicitud de información presentada el 31 de marzo del presente año en donde se requiere lo siguiente. ¿Cuántos filtros intradomiciliarios se instalaron en el municipio de Gómez Palacio? Ubicación de los mismos, seguimiento, control, disposición final, mantenimiento y diagnóstico y o estudio que se realizó antes de instalarlos y qué avances se han tenido en cuanto al problema del arsénico, disminuyó o aumentó. Análisis de los resultados del arsénico en los pozos. Costo de estos filtros intradomiciliarios. Se da una respuesta a esta solicitud de información el día 1 de abril del año en curso en donde la unidad de enlace de transparencia del municipio de Gómez Palacio señala que le comunicamos que esta unidad de enlace no es competente para dar respuesta a su solicitud porque por lo que le sugerimos ingrese a el link y le dé el link de la página de durango.gov.mx para obtener mayor información. Asimismo, hágasele saber que para el caso de no estar conforme con la respuesta cuenta con el recurso de revisión que señala el artículo 75 de la ley de transparencia y que lo puede hacer valer en un plazo no mayor de 10 días hábiles ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información. Esto deriva en un recurso de revisión que se presenta el día 2 de abril del año en curso en donde señala no recibí respuesta favorable la información que solicito le corresponde al municipio de Gómez Palacio. En respuesta a este recurso la unidad de enlace señala el día 11 de abril que me permito adjuntar la respuesta otorgada por el ente público denominado Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado SIDEAPA correspondiente a Gómez Palacio y en donde este sistema descentralizado señala lo siguiente El gobierno del estado de Durango a través de la Comisión del Agua del Estado de Durango CAED inició en el año 2011 el proyecto de instalación de filtros intradomiciliarios en la comarca lagunera con el propósito de remover el arsénico del agua para consumo humano en el área rural y urbana. Asimismo se señala que la comisión será responsable de la disposición final y confinamiento de los filtros una vez transcurrida su vida útil por lo que el sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado del municipio de Gómez Palacio Durango no le fue entregada de manera oficial la relación de domicilios donde fueron instalados los filtros por lo que este organismo no está en posibilidades de entregar dicha información de manera expedita y veraz por lo que le pedimos que para este fin se comunique directamente con las oficinas de la comisión del agua del estado de Durango en la dirección y teléfonos que se indican a continuación asimismo el proceso de contratación de adquisición e instalación de los filtros realizados por la CAED fueron realizados por la CAED por lo que esta dependencia también tiene el costo unitario de cada filtro con respecto de los análisis para el cumplimiento de las normas y le da la norma oficial 52 Semarnat 2005 y la norma oficial mexicana 53 Semarnat 1993 que muestran la corrosividad reactividad inflamabilidad y toxicidad fueron realizadas por la CAED y fueron parte integral dentro de sus términos de referencia para la licitación de los filtros le anexa estas dos normas oficiales y además le da la dirección de la Comisión del Agua del Estado de Durango y de su delegado en Gómez Palacio Durango no se presentan alegatos por lo tanto la propuesta de resolución deriva en un sobreseguimiento del recurso de revisión en virtud de que el sujeto obligado modifica su respuesta original y orienta al solicitante para que pueda requerir la información ante la dependencia competente bueno cuestión que le faltó al inicio verdad no nada más señala que no es competente y es hasta el recurso de revisión donde sí le da la explicación de por qué no es la autoridad que le compete esta información le señala normas oficiales y además lo orienta en dónde debe requerir esa información de ahí la propuesta de resolución para el sobreseguimiento está su consideración de acuerdo de acuerdo igualmente se aprueba por unanimidad el sobreseguimiento de este recurso de revisión el siguiente punto es el 3.4 la resolución administrativa que recae al recurso de revisión rr diagonal info diagonal 043 diagonal 16 que se promueve en contra del instituto duranguense de acceso a la información pública y de protección de datos personales en donde es ponente la comisionada la licenciada María de Lourdes López Salas gracias siguiendo con el mismo formato voy a permitirme leer si ustedes están de acuerdo el resumen de este recurso de acuerdo gracias este recurso se presenta ante el IDAIP ya que se hace una solicitud de información con dos puntos el 15 de marzo de 2016 uno cuál es la razón por la que no se calificó al instituto del deporte del 2006 al 2012 esto según la última información que mandaron dos de las encuestas o sondeos realizados a las unidades de enlace a los sujetos obligados para ver los motivos por la falta de actualización de sus portales cuáles son los resultados así como escaneo del total de estas encuestas contestadas por las unidades de enlace la respuesta a esta solicitud se le dice que respecto a la pregunta marcada como número uno le comunico que este instituto no es competente para entregar información requerida por no ser de su ámbito sin embargo su solicitud será enviada vía correo electrónico al sujeto obligado competente es decir al poder ejecutivo a través de la licenciada Marta Hurtado Hernández quien es titular de la unidad de enlace del poder ejecutivo el estado de Durango y usted puede localizar y ya se le pone la dirección y respecto al punto número dos hago de su conocimiento que este instituto no realiza encuestas ni sondeos a las unidades de enlace de los sujetos obligados el DAIB realiza verificaciones de los portales de internet de los sujetos obligados para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia usted podrá consultar los resultados en dichas verificaciones en el siguiente enlace y vienen el enlace presenta recursos de revisión el 4 de abril diciendo lo siguiente en mi solicitud fui muy claro solicitando lo siguiente uno cuál es la razón por lo que no se califica el instituto del deporte del 2006 al 2012 esto según la última información que mandaron en una solicitud previa me percaté de esto y solo me dicen que no son competentes cuando la pregunta fue por qué no se calificó siendo ustedes quien califica los portales y en ese periodo no lo hicieron así que si son competentes ya que ustedes son los revisores de los portales dos de las encuestas o sondeos realizados a las unidades de enlace a los sujetos obligados ya que fui enlace y sé de estas encuestas en cada evento suyo hacen para ver los motivos por la falta de actualización de los portales cuáles son los resultados así como escaneo del total de estas encuestas contestadas por las unidades de enlace ya que la unidad de enlace me percaté de que si hacen sus encuestas donde preguntan el por qué no son las actualizaciones y cuáles son los motivos y mienten diciendo que no las hacen y agregan estadísticas que yo no solicité SIC en respuesta a este recurso de revisión el 11 de abril se dice lo siguiente primero una vez que fue debidamente analizada la solicitud planteada se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva de lo requerido encontrándose lo siguiente que respecto al punto número uno de la solicitud la razón por la que no se calificó al Instituto Estatal del Deporte en los años 2006 al 2012 es porque el Instituto Estatal del Deporte se incorpora hasta el año 2013 al catálogo de sujetos obligados del portal único de transparencia del poder ejecutivo por lo que no se contaba con ese apartado de transparencia a evaluar esto es así debido a que anteriormente dicho instituto llevaba por nombre Casa de la Juventud posteriormente cambió de su nombre al de Instituto Duranguense de la Juventud y Deporte Indujude y en abril de 1999 se creó por decreto el Instituto Estatal del Deporte como un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Educación Cultura y Deporte en tal sentido la verificación a las obligaciones de transparencia se realizaba precisamente a la Secretaría de Educación Cultura y Deporte como sujeto obligado a cumplir con las mismas es a partir de enero del 2013 cuando el Instituto Estatal del Deporte empieza a ser evaluado tal como se demuestra en la pantalla siguiente y se le adjunta segundo respecto al punto número 2 de la solicitud de acceso a la información se informa que en el año 2015 únicamente se realizaron las siguientes encuestas encuestas de diagnóstico para las unidades de enlace y o encargados de publicar las obligaciones de transparencia misma que para dar certeza a recurrente se adjunta esta respuesta en un formato PDF en 84 páginas así mismo la encuesta para la detección de necesidades y expectativas de capacitación que se adjunta en 72 páginas así como las diversas evaluaciones que se efectuaron el año próximo pasado en las capacitaciones realizadas a las unidades de enlace de los sujetos obligados y demás servidores públicos en cuatro archivos PDF que dan un total de 229 páginas tercero cabe mencionar que la información proporcionada tanto en la solicitud de información como en una respuesta al recurso de revisión que se proporciona es la información con la que cuenta el sujeto obligado por lo que en ese sentido atentamente solicito se me tenga por dada la contestación en tiempo y forma al recurso de revisión interpuesto no presenta escrito de alegatos y por lo tanto la propuesta de resolución es que se vaya a sobreceder el recurso de revisión al quedar sin materia en virtud de que el sujeto obligado modificó su respuesta original y realizó las explicaciones pertinentes y además entregaron los documentos solicitados a su consideración de acuerdo de acuerdo de acuerdo muy bien entonces se aprueba por unanimidad el sobreseguimiento de este recurso de revisión el siguiente punto una vez agotados los asuntos a tratar es la clausura de la sesión pues no resta sino agradecer las valiosas aportaciones para el desarrollo de esta décima novena sesión extraordinaria de nuestro consejo general y declarar clausurada la sesión siendo válidos legales y legítimos los acuerdos que de ella emanaron muchas gracias gracias gracias